Asegura el diputado José Ángel Beltrán Félix que en la región serrana de la entidad existen las condiciones suficientes para que sus habitantes acudan a votar sin ningún problema. Nosotros hemos hecho recorridos en el distrito, en los municipios de la zona de las Quebradas y se puede percibir un ambiente en tranquilidad, normalidad y que la gente salga a emitir su voto y que todo se realice conforme a derecho y conforme a la normalidad. Hemos visto condiciones de tranquilidad, sin embargo, habremos de estar ahí exhortando de manera respetuosa a las autoridades para que sigan con los operativos de vigilancia y que el día de la jornada electoral se lleve a cabo de manera normal y que no haya temas ahí que lamentar.